A toda la afición de Monterrey, 13 de octubre, mano a mano, Elia Park contra Rush. Ahora sí, nos vamos a ver las caras como queremos, perro. Tú y yo solitos, sin referee, sin nada. Simple y sencillamente, ahora sí, mi primera fecha como luchador independiente. ¿Y sabes qué? Sabes que vengo por todo. Vengo por tu cabeza y sin tanto bla, 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 ingobernables. Y toda la bola de perros de Monterrey, 13 de octubre, arena coliseo, ahí los veo. Además, mi padre la bestia del ring y muchas estrellas más. Recuerden que pase lo que pase al final, pasa nada, perros.